saludos majitos hola hola saludos a nosotros nuestra primera pijama estamos 4 de oscura de 2013 y si no las 3 es verdad y la hora viene a ver a las 4 de la mañana ay no ya esta empezando ay que vergüenza la vamos a repetir y chicos no se alteren yo se que les gusta escuchando mientras habla algo unas palabras para mi no se a ver uy que lindo si me dejaron venir y eso que eres como años andita la tortuguita ya esperate esperate a ver no veo por las caras del normal tu eres estupido tu eres estupido tu eres estupido y mor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!